¿A quién le gusta llegar a un lugar y que no lo reconozca en que usted llegó? ¿Verdad que no? Pues gloria a Dios, Él está aquí, está en su casa, gloria a Dios. Y hoy hemos venido para adorarles, aleluya. Hoy hemos venido para recibir una palabra de parte del Señor. Amén, así que cuando puede levantar sus manos, gloria a Dios, conmigo. Recibe, Señor, gracias, porque hoy llegué a tu casa, Señor. Gracias, Dios mío, porque llegué. Por el simplemente hecho de llegar, porque muchos no tuvieron la oportunidad de llegar. Pero tú llegaste, gloria a Dios. Muchos no amanecieron en la lista de los que se iban a despertar. Pero hoy tú te despertaste y llegaste hasta la casa. Pero no cualquier casa, la casa de Dios. Hoy tengo gracia, Padre. Te adoramos, Dios. Gloria a Dios. Un pequeño ejercicio para que podamos ser más agradecidos, aleluya. Hay alguien agradecido del Señor, de lo que Dios ha hecho en su vida. Oh, gloria a Dios, porque yo estoy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida, aleluya. Y como decía la hermana, no podemos dejarlo por cualquier cosa. Porque no cualquier cosa va a ser por nosotros lo que Él ha hecho. Y no cualquier persona va a dar por ti lo que Él ya dio. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos, Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie, así como están, los que no están de pie, se pueden poner de pie y así mismo vamos a ir a la palabra. Gloria a Dios. Vamos, aleluya, en el libro de Jeremías. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 31. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 1, del versículo 2, perdón, al versículo 4. Vamos a leer el versículo 2 y 3, amén. Cuando lo quieran pueden decir amén. Amén. Y si hay alguien que está cerca de usted que no tiene Biblia, se le puede acercar. Gloria a Dios para que todos podamos ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos de estar esta noche en la casa del Señor. Y agradecidos por esta oportunidad inmerecida que sabemos que tenemos en esta noche. Gloria a Dios. Y hay una responsabilidad grande delante del Señor. Amén. Así que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, por tanto, te prolongué mi misericordia. Vamos a leerlo otra vez. Son dos versículos. Nadie tiene prisa. Vamos a leerlo otra vez. Dice, así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Así que vamos todos juntos orar. Lleven mis oraciones, hermanos. Padre amado, Dios eterno, Dios de infinita misericordia. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aleluya. Dios del pueblo de Israel, aleluya. El cual le habló a ellos, Señor. Padre, mucho tiempo hoy nos hablas a nosotros, Padre. Dios mío, yo me presento delante de ti, Padre. Para que seas tú poniendo palabra en mi boca para tu pueblo, Señor. Para que podamos, Señor, recibir de tu palabra. Porque ellas son ricas en misericordia. En ellas está la vida eterna, Señor. Y en ellas se encuentra lo que necesitamos, Padre. En esta noche habla nuestra alma. Habla nuestro espíritu a nuestro ser, Padre. Que podamos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, acercarnos más a ti y reconocer, Dios mío. Y apreciar ese amor tan grande que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, en tu mano me deposito reconociendo, Padre. Que toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Y que yo soy inmerecedora y soy un simple vaso, Padre. Que tú has decidido utilizar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, pero no se siente sin decirle el tema a su hermano. Gloria a Dios. Dígale el tema a alguien que usted tenga cerca. Y si está por Facebook, busque a alguien en la cocina o en el cuarto. Y dígale el tema de esta noche, Gloria a Dios. Dile, por poco muero en el desierto. Pero me choqué con la cruz. Dile, por poco muero en el desierto. Por poco me mata, Gloria a Dios, el sol. Por poco me muero en la arena. Pero, dile, pero, pero. Dígase, pero. No me mira, mira el que está a su lado. Mira el que está a su lado. Dígale, dígale, me choqué con la cruz. Me choqué con la cruz. Me choqué con la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No siente su alabanza, Gloria a Dios. Porque si usted sienta su alabanza, me pongo más nervioso y predico más algo. No siente su alabanza, Gloria a Dios, aleluya. Me llama la atención que cuando yo dije, vamos a ir a Jeremías, todo el mundo se impactó. Todo el mundo pensó que de alguna manera u otra iba a venir una palabra rajatabla. Todo el mundo pensó de una manera u otra que se iba a hablar de cosas fuertes. Todo el mundo pensó que de una manera u otra, tal vez Dios venía a cortarle la cabeza a dos o tres. Porque sabemos que Jeremías era un profeta que hablaba lo que nadie quería hablar. Amén. Sabemos que Jeremías era un profeta, Gloria a Dios, que cuando Dios le decía, dile al pueblo que está mal, tenía que decirle al pueblo que está mal. Y no se emocione, no, que le voy a decir que usted está bien, Gloria a Dios, porque usted sabe cómo usted está delante de Dios. Eso no hay que decirlo mucho. Gloria a Dios. Pero en esta palabra, Gloria a Dios, en el libro de Jeremías, sabemos que Jeremías era un hombre de Dios. Un hombre que hablaba lo que Dios le depositaba a él. Porque sabemos que al principio Dios le llamó y cuando lo llamó le dijo, tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Y le dijo, no solamente eso, es que tú crees que tú no puedes, pero lo que tú no sabes es que no eres tú, soy yo a través de ti. Y cuando tú entiendes que no eres tú, pero que es Dios a través de ti, tú entiendes que es Dios que está hablando. Cuando tú entiendes que no es Dios, que no eres tú, que es Dios a través de ti, tú entiendes que no depende de tu fuerza. Y por eso vamos a hablar del desierto en esta noche. Porque es un lugar que me llama la atención porque mucha gente pierde la fuerza en el desierto. Mucha gente pierde el enfoque en el desierto. Y lo más lamentable es que muchos mueren en el desierto. Muchos se quedan en el desierto, Gloria a Dios. Pero Dios le da una palabra al mismo Jeremías que va con palabras fuertes al pueblo. Y le da una palabra que no se asimila mucho a las demás. Porque sabemos que Dios al que ama corrige, ¿verdad que sí? Y cuando usted corrige, pues usted usa palabras que pues como que son un poquito incómodas, ¿verdad? Como que son palabras como que nadie quiere oír, como que usted no las quiere decir, como que usted tiene que meditar antes de decirla, ¿verdad que sí? Pues en este caso, Dios le da una palabra que parece sencilla, pero abarca todo lo que somos. Y la razón porque estamos aquí en esta noche. Gloria a Dios. El Señor habla con Jeremías y le dice a Jeremías, Gloria a Dios. El pueblo que escapó de la espada halló gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo que estaba escapando. Gloria a Dios. El pueblo que estaba huyendo, que estaba temorecido, que tenía miedo. Gloria a Dios. Pero antes de entrar a eso, debo decirle, Gloria a Dios, que cuando usted decidió ser cristiano, cuando decidimos ser cristiano, cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, Gloria a Dios, aceptamos también los procesos que venían con esta vida. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, porque si usted no lo sabía, Gloria a Dios, usted está en un proceso. Si usted no lo sabía, bueno, creo que todos lo sabemos, porque todos, de una manera u otra, estamos en un desierto. Tal vez su desierto es más árido que el mío. Tal vez su desierto ha sido más largo que el que yo he tenido que pasar. Tal vez lo que tú estás pasando no se compara. Y tal vez nadie sabe, Gloria a Dios, por el desierto tan fuerte que tú estás pasando, que tú estás pensando que te vas a morir. O que tú estás pensando, Dios mío, ¿dónde voy a sacar la fuerza? Dios mío, yo llegué a este desierto, Padre, pero llegué a este desierto, Dios mío, y ahora que estoy en el desierto, me siento sola. Gloria a Dios. Porque cuando decidimos te envíe a Dios, Dios dijo, ok, tengo que ponerte en un desierto. Sabemos que cuando el pueblo salió de Egipto, Gloria a Dios, Dios Jován los llevó al desierto. Para saber lo que había en su corazón, para cambiar el corazón. Porque Dios, siendo Dios, sabemos que Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Él no necesita darte una prueba para saber lo que hay en tu corazón. Él necesita darte una prueba para cambiar tu corazón. Aleluya. Porque Él conoce tu corazón. Y cuando Él te entra al desierto, Él dice, yo quiero sacar algo de mi siervo y de mi sierva. Yo quiero sacar algo de mi sierva. Y muchas veces pensamos que es que a Dios le gusta vernos en dolor. Pero dile que está a tu lado. No, no, Dios, no te quiero ver en dolor. Pero ahora dile que está a tu lado. Lo que pasa es que tú eres producto del dolor. El desierto produce un dolor, Gloria a Dios, que produce algo en tu vida. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, un dolor, dile que está a tu lado necesario. Dile, es necesario, es necesario, es necesario, dile que está a tu lado, es necesario. Gloria a Dios, es necesario ese dolor que no te gusta. Esa incomodidad, eso que tú le dices, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar en este proceso? Señor, ¿hasta cuándo voy a aguantar este dolor? Pero yo quiero decirte que no hay un mal que dure 100 años. Eso es un dicho, Gloria a Dios. Y déjeme decirle que tampoco no hay nadie que lo resista, Gloria a Dios, Aleluya. Porque hay algo que me encanta del desierto, es que tiene un tiempo. Un tiempo de espera, un tiempo en dolor de espera, un tiempo de espera en dolor, donde yo creo que estoy sola. Pero antes de entrar a ese tema de soledad y de pensar que estamos solos, que es algo totalmente erróneo, tengo que hablar del tiempo de espera. Porque el desierto es un tiempo de espera, claro, lo sabemos. Estamos tratando de llegar a la tierra prometida, usted está esperando una tierra prometida de parte del Señor. Y lo más prometido que estamos esperando es la salvación, ¿amén? Pero estamos en este tiempo de espera. Y la gente usualmente en el tiempo de espera lo que hace es nada. ¿No? No se desespera, no hace nada. Y hay un peligro con eso porque estamos desperdiciando la espera. El tiempo de espera lo estamos desperdiciando con la queja. El tiempo de espera lo estamos desperdiciando diciendo, Dios mío, ¿pa' qué tú me trajiste este desierto? Dios mío, ¿pa' qué tú me diste este proceso? Yo no sabía que iba a ser así. Y cogemos el tiempo de espera, gloria a Dios, y lo desperdiciamos. No, no, Dios quiere que el tiempo tuyo de espera, gloria a Dios, formar un vaso de ti, gloria a Dios, que cuando tú salgas de ese desierto, tú puedas ayudar a alguien que está en el desierto. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que cuando tú salgas de tu desierto, oh, gloria a Dios, tú vas a ayudar a otro. ¡Ven, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y desperdiciamos el tiempo de espera. Desperdiciamos ese tiempo porque le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Dios mío, tú me sacaste de Egipto para traerme esto. Tú me sacaste de mi vieja vida para sufrir en esta nueva vida. Porque son dos vidas diferentes. Sabemos que el que sobrevive el desierto, más que salir vivo, tiene que salir muerto. No puede salir vivo del desierto. Esto te escucho un poquito contradictorio, pero sobrevivir al desierto, más que salir vivo, es salir muerto. Porque no puede salir el viejo tú. Tiene que salir uno nuevo. Y tú le dices, Señor, pero este hombre nuevo que tú sacaste de Egipto, lo metiste al desierto y me está poniendo a sufrir. ¡Aleluya! Dile, soy producto del dolor. Dile que está a tu lado. Yo soy producto del dolor. Sí, porque tú pasaste mucho en tu vida. ¡Aleluya! Hay gente aquí que tiene marcas. Esas marcas representan que tú no estás muerto, que tú estás vivo. ¡Oh, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Sí, porque tú ves que está a tu lado que se ve un poquito moreno y tú lo miras como que... Pero tú no sabes que ese tan que tiene es todo el sol que cogió en el desierto. Toda la lucha que tuvo que coger con los gigantes. Todas las serpientes que se aparecieron. ¡Gloria a Dios! Todos los osos y los leones que le salieron. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! Sí, porque te ves medio... medio morelito. Te ves medio quemadito y piensas que tú viniste de vacaciones. Y piensas que tú estabas en la playa cogiendo fresco. ¡No, no, no! Yo no estaba en la playa. Yo no estaba de vacaciones. Yo estaba peleando. Yo estaba peleando. Y siendo transformado. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, mi alma te alaba, Señor! Mira, hay gente que está en un desierto ahora mismo. ¡Aleluya! Mira, tú estás en un desierto y tú le estás diciendo, Señor, ¿qué está pasando en este tiempo, Padre? Porque en este tiempo no es solamente el dolor, Señor. Es que yo pienso que estoy solo en el dolor. ¡Aleluya! Y ahí es donde la gente se equivoca. Ahí es donde nos equivocamos. Porque Él dijo, yo no lo voy a dejar solo. Él te dijo, ¡No te voy a dejar sola! Sí, porque hay gente que ve en la arena. Lo único que ve en la arena es sol. ¡Gloria a Dios! Y piensa que ya no hay más salida. Estás en un sol árido. La arena, ¡Gloria a Dios! Te está tapando los ojos. La arena te está casi cubriendo. Estás a punto de morir. Pero de repente sale una truco, una sombra. Una sombra que te cubre. Me parece la sombra de los impotentes. Me parece la sombra de aquel. Me parece que es Él. ¡Aleluya! Y llega esa sombra. Y tú estás a punto de morir. Y esa sombra se aparece para acordarte que tú no estás sola. Dile a Él que está a tu lado. No estoy sola. Dile, dile, me duele. Me duele. Pero no estoy sola. Sí, porque no es lo mismo aguantar el dolor solo que aguantarlo con alguien al lado. ¡Gloria a Dios! Y con alguien que no está al lado tuyo. ¡Gloria a Dios! No está al frente. Está dentro de ti. Porque cuando Él te llamó, Él se metió dentro de ti para entender tu dolor. ¡Gloria a Dios! Tu tiempo te espera en dolor. ¡Ay, Dios mío! Me incomoda este dolor, Señor. ¿Y tú sabes qué es lo más grande de esto? ¡Gloria a Dios! Que aquí nadie está exonerado. Aquí nadie tiene una carta que diga usted es exonerado del proceso del desierto. Puede pasar. ¡Gloria a Dios! ¡Usted es exonerado! No tiene que pasar pruebas ni luchas. ¡No! ¡No! No es que no. No hay nadie que esté exonerado a eso. A ese dolor. A ese sufrimiento. A ese proceso. ¡Gloria a Dios! Que tal vez usted está ahí esperando. ¡Gloria a Dios! Pero Dios te dice yo estoy ahí. Yo te estoy entendiendo. Yo te estoy viendo. Yo no te he dejado. Yo no me he ido. Yo no me he ido. Yo estoy ahí. ¡Gloria a Dios! Sí, porque cuando todo está bien pues ¡Gloria a Dios! Pero cuando todo está mal ahí es que usted sabe quién es quién es su vida. Amén, amén. Mira, cuando tú estás pasando un desierto es que tú sabes quién es quién en tu vida. Sí, Señor. Gloria, si usted quiere saber quién es quién en tu vida. Mire, pase por un desierto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pase por un desierto que usted se va a acordar de hoy. Una pregunta. Sí, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es clara. Amén, amén. Ahí es que conocemos quién es Dios. Amén, ¿cómo es esto? Ahí es que conocemos a Dios. Porque Dios no te lleva al desierto para Él conocerte a ti. Hermano, antes de que Él te pusiera en el vientre de tu madre te conoció, te llamó por nombre, te dio por profeta de las naciones. Gloria a Dios, Él sabía todo de ti. Pero te lleva al desierto para que tú lo puedas conocer a Él. Para presentarte a tu vida. Para que tú puedas hacer su misericordia. en tu imperfección. O sea, nadie está exonerado de esto. Gloria a Dios. No hay exoneración. No hay manera de escapar de este proceso. No hay manera de yo decirte aquí en esta hora, no, tú no vas a pasar un proceso fuerte. No, no, no te preocupes, tranquilo, o no. Pero sí te puedo decir tranquilo porque Dios está ahí. Tranquilo porque Dios está ahí. No es lo que está pasando. Es con quien tú lo estás pasando. Gloria a Dios. Habrá alguien que pueda entender la lucha que Dios te está diciendo. Tú que estabas huyendo. Te prolongué mi misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y en los desiertos, usualmente, hay un oasis. Un momento, gloria a Dios, donde usted se puede refrescar. Un lugar donde usted se puede refrescar. Porque si usted está en un desierto, déjeme decirle que hay un lugar donde usted se puede refrescar. Hay un lugar donde usted puede encontrar un bálsamo para ese dolor. Hay un bálsamo para el dolor, gloria a Dios, que todos debemos pasar. Y ese bálsamo es la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Dios, aleluya, es lo que te va a dar la fuerza, lo que te va a sustentar en tu momento difícil. Es lo que te va a guiar, es lo que te va a dar reposo, es lo que te va a dar la paz que el mundo no te puede dar. Bien, aleluya. Es la presencia de Dios. Y es por eso que Dios siempre nos enfatiza en que debemos buscar su presencia. ¿Por qué? Porque nos beneficia en el momento del desierto, nos beneficia en el momento del dolor, nos beneficia en el momento de la duda cuando creemos que no hay nadie. Usted ve la presencia de Dios y yo le decía ahora a una persona los otros días, yo salí de la presencia de Dios y le dije, yo siento como que me di un baño, como que siento como que salí de un baño, pero un baño de verdad, no los cinco minutos. No el baño de María que se la haga alguno por ahí. Eso lo dice en el mundo. Gloria a Dios. No, hermano, un baño de verdad, donde usted se asegura que usted sale limpio, donde usted va a la presencia del Señor y le dice, Señor, arranca todo de mí. Señor, estirpa, Padre. Dios mío, Padre, aunque tú no saques el dolor porque es necesario, pero que este dolor sirva para sacar todo lo que estorba en mi vida. Porque déjeme decirle, Gloria a Dios, que los milagros más grandes que usted va a ver en su vida, las maravillas más grandes que usted va a ver en su vida van a ser después de un proceso de dolor. Si no, pregúntenle a la que tiene mi hijo. Ay, Jehová. Lo más hermoso que usted va a ver en su vida va a ser luego de un dolor. Lo más grande que usted va a poder testificar de su vida va a ser luego de un proceso de dolor. Un proceso necesario. Gloria a Dios y me encanta porque le dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Dice que luego me llama mucho, mucho, mucho la atención que el profeta dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, parece que Dios estaba enfatizándole a este profeta. Tú necesitas, Gloria a Dios, aclararle al pueblo que mi amor por ello no ha cessado. Sí, porque es bueno que alguien te diga el problema pero ¿quién te va a dar la solución? Es bueno que alguien te restenga en la cara donde tú fallaste pero ¿quién te va a decir cómo tú puedes volver al altar? Es fácil decirle yo al hermano, hermano, pecaste, fallaste, Gloria a Dios, pero ¿cómo yo le digo al hermano? Mira, Dios te dice que te ama y te puedes levantar. Sí, hacemos silencio porque nos gusta más cuando le están dando bofetar al hermano de al lado. Gloria a Dios. Cuando le están tirando piedra al hermano de al lado nos gusta más. Como que se pierde la goza más. Pero cuando le dicen al hermano Dios te ama, te quiere levantar, te quiere sanar, como que hace un silencio. Y Dios le estaba enfatizando al profeta. Mira, dile a este pueblo con amor eterno te he amado. Y ahí incluye junto con la palabra amor eterno. Cuando dice eterno está describiendo el amor. O sea, este amor no es temporario. Este amor no es mientras tú ganas las cosas bien. Este amor no es mientras tú me caes bien. Sí, porque hay gente que te ama hasta que tú me caes mal. Hasta que se molestan contigo y mañana te odian. Hoy me amo y mañana me odian. te borra, te borra, te borra. Ay, Dios, así no. Te borra. En este mes te amo y en el próximo mes te odio y en el medio arriba te amo para atrás. Ay, Padre, no, así no. Pero él le dice, yo las he amado con un amor eterno. Un amor, gloria a Dios, que depende de mí porque yo soy eterno, yo amo eternamente. Dios ama de acuerdo a quién él es y Dios es un Dios eterno que no tiene, que tiene principio pero no tiene final. Él es el alfa y omega. Él está en la eternidad, viste en la eternidad y te ama eternamente, eternamente te ama. Gloria a Dios. Al diablo no le gusta eso. Al diablo no le gusta que digan Dios te ama. Al diablo no le gusta eso. Que le digan al hermano, mira, Dios te ama. No, 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 Dios te ama. Dígaselo al que está a su lado. Dile, dile, Dios te ama. No le diga que usted lo ama. No le diga que usted lo ama porque su amor depende de muchas cosas. Dile al que está a tu lado, Dios te ama, Dios te ama. Dígaselo en serio porque la Biblia lo dice. Dios te ama. Dios te ama. Bueno. Entonces, entonces, dice, con amor eterno te he amado. dice, por tanto, por tanto, por tanto significa este amor produce algo. Este amor saca algo de Dios. No de nosotros. No lo que nosotros podamos hacer. Porque Dios no lo ama usted por lo que usted hace. Ay, discúlpeme, yo te dañó. Hermano, lo siento, pero tengo que decírselo. Dios no lo ama usted porque usted es bueno. Porque bueno aquí no hay uno. Y si hay uno bueno, que se pare aquí para yo darle el micrófono. Claro. Hermano, Dios no lo ama usted porque usted es bueno. Dios lo ama usted porque Él es amor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es amor, hermano. Y por eso Él nos ama, no por quienes somos sino por quien Él es. Dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Te di mi misericordia porque te amo. Te di mi misericordia porque tú llegas todos los días a la iglesia. Te di mi misericordia, gloria a Dios, porque tú eres más santo que todo el mundo. No, hermano. Es serio, hermano. Gloria a Dios. Él nos ama porque Él es amor. Él nos ama porque su amor es eterno. Su amor no depende de usted, hermano. Cuando usted esté débil en un desierto, clave a Él y acuérdese que Él está dispuesto a ayudarlo porque Él lo ama. Clave a Él que usted entienda que Él está dispuesto a hacerlo porque Él ya se determinó hace dos mil años morir en una cruz sin depender, gloria a Dios, de lo que iba a pasar después. Porque hay gente que antes de hacer algo pues ellos piensan qué va a pasar después de lo que yo haga y dependiendo de lo que ellos vean qué va a pasar si la persona por la que lo van a hacer lo va a apreciar o no, pues lo hacen. Yo no sé si me estoy dando el misterio. Gloria a Dios que hay cosas en su vida que usted ha hecho porque usted ha creído que la persona por la cual usted lo va a hacer lo va a apreciar y lo va a recibir. ¿Verdad que sí? Y si usted piensa que la persona no lo va a apreciar pues usted como que duda y dice, no, tal vez no lo voy a hacer. Pues Dios no pensó, bueno, el hermano no va a ir a la iglesia, ese hermano va a estar frío, ese hermano no se va a llevar con el otro. Yo creo que ya no va a morir en la curva. No, porque con ese hermano así que se duerme en todo lo oculto. ¡Ay! ¡Ay! Con ese hermano que no ofrenda él sabía eso mientras estaba en la cruz pero eso no lo detuvo. Es lo que yo te quiero tratar de explicar. Que nuestras acciones, gloria a Dios, venideras, que él siendo Dios sabía que venía, él no las dejó de hacer. ¿Por qué? Porque él es amor. Así que gloria a Dios, él le dice, he amado con amor eterno a este pueblo. Oye, un pueblo rebelde. Porque es que no había pueblo tan rebelde y tan mal agradecido como el pueblo de Israel, hermano. Hasta el sol de hoy, hay veces que usted se puede encontrar con un judío. Esa gente son como que señores, son de Dios pero son como que ellos no quieren que tú le hables de Jesús. Como que ellos creen que lo saben todo. Gloria a Dios. ¿Y qué yo le quiero decir con esto? Un pueblo tan terco como el pueblo de Israel. Hermano, Israel no era pueblo. Israel, gloria a Dios, Dios los sacó a ser cuando ellos no eran. Lo mismo que Dios hizo con nosotros, nos hizo alguien cuando no éramos nadie. Porque no éramos nada. y nadie daba por nosotros nada en el mundo. Y Él nos dio todo para que fuéramos. Eso fue lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Tanto así, fue tanto que Dios prometió a este pueblo que cuando los saca de Egipto en el mismo desierto Él le da la ley. Sabemos que para una nación ser nación necesita una ley. Necesita una religión. Gloria a Dios. Sabemos eso y Dios se lo da. Dios le dice ustedes van a ser nación. Ustedes van a ser alguien. Y este pueblo tan terco. Pero ¿sabes qué? Dios no dejó de darle amor a este pueblo por lo que este pueblo hizo. ¿Y qué yo te estoy diciendo con esto? Que sigas haciendo doble. No, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Lo que estoy tratando de predicar en esta noche. Gloria a Dios. Y créanlo hermano que yo no tenía que predicar en esta noche. Gloria a Dios. Yo no tengo bosquejo, no tengo nada hermano. Tenía una libreta que realmente la traje porque es la libreta de emergencia. ¿Qué sabe? La que ponemos los coros, las predicaciones, los testimonios por si acaso no dan una parte. Pues la traje pero se me quedó bien el trabajo. Y dije ay padre ¿qué yo voy a hacer ahora? y Dios me dijo cuesta conmigo. No eres tú, Dios me dijo soy yo. Lo que este pueblo necesita no se lo puede dar tú, se lo tengo que dar yo. Gloria a Dios. Así que hermano, yo no estoy hablando de esto por influencia porque ayer estuve en el teléfono con un hermano y me dijo la vida de usted no hermano, Dios te está diciendo en tu desierto estoy contigo, te amo, no te voy a fallar ¿por quién? No por quien eres tú, por quien eres. Gloria a Dios. Hermano, no nos olvidemos de quien es Dios en nuestra vida. No nos olvidemos que sí le vamos a fallar pero cuando tú le falles acuérdate de quien él es en tu vida. Acuérdate de lo que ella hizo por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él amó a este pueblo con tan amor que esta palabra no se la está dando mientras ellos están en el desierto. hermano, esto era cuando ya ellos iban a ser cautivos. Cuando estaban cautivos. Buen proceso. O sea, que ya ellos habían todo eso del desierto ya ellos lo sabían. Ellos habían visto a Dios en el desierto por la noche como lo veían. Como columna de fuego. Y en el día como. O sea, ellos habían visto lo que Dios había hecho por ellos. Y aún así este pueblo seguía. Y así seguimos nosotros. Dios sigue haciendo por nosotros y nosotros seguimos igual. Y Dios sigue haciendo milagros y nosotros igual. Y Dios sigue manifestando su amor en nosotros y nosotros indiferentes igual como que la cosa no es con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por tanto, porque Dios es amor te prolongó, nos prolongó su misericordia. Su misericordia inmerecida. Cristo vino a la tierra ¿para qué? Para morir por ti y por mí. Para pagar algo que usted y yo no podíamos pagar. Para hacer algo que usted y yo no teníamos ni la capacidad ni la fuerza para hacerlo. y usted cree que si usted no lo tuvo antes la capacidad para ir un madejo ¿usted cree que usted puede solo con la prueba que usted está pasando? ¿Usted cree que usted puede solo con el problema que usted está pasando? ¿Usted cree que usted va a salir de ahí victorioso solo con su fuerza? No, hermano. No vamos a salir de los procesos victoriosos con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza, hermano. Es con la de Él. Es con la misericordia de Él, hermano. Es con la fuerza que Él nos da, que Él nos promete. No porque somos buenos sino porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y de esta misma manera sabemos que la Biblia dice que nosotros debemos ser probados. Y esa es una de las razones que nosotros pasamos por el desierto. Para ser probados como el oro. Y quiero repetir esto porque que usted entienda que no es para Dios conocer hasta que usted da. Porque Dios no conoce a usted. Cuando Dios lo llamó, Dios vio su capacidad. Dios te llamó conociéndote. No fue que usted llegó a la iglesia y Dios empezó a conocerte y ahora Dios está determinando. Déjame ver si lo bendigo o no lo bendigo. Déjame ver si le doy lo que le prometí. No, hermano. Antes de que usted llegara a los caminos del Señor, ya Dios lo conocía. Dios te conocía por nombre. Dios te conoció antes de que usted naciera. Ya Dios sabía todo, 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 todo. Y Él sabía que Él estaba dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a ayudarte para que como el oro tú salgas victorioso de ese fuego. Ese fuego que está pasando que tú dices Dios mío, qué dolor, Dios mío, qué proceso. Dios mío, ¿hasta cuándo? Dios sabe que puedes salir como el oro. Dios sabe que tú puedes salir victorioso. ¿Por qué? Porque Él promete que va a estar contigo hasta que termine el proceso. No hasta la mitad del proceso, no al principio. Él va a estar contigo en cada paso de tu proceso. Así que ponte de pie, iglesia, en esta hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponte de pie. ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el desierto, por poco muero en el desierto, pero me encontré con la cruz. Me encontré con la cruz. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Por poco mueres en el desierto, pero te encontraste con la cruz. ¡No ignores la cruz! ¡Gloria a Dios! Póngase de pie, póngase en comunión en esta hora. ¡Gloria a Dios! Vamos a ponerlo en comunión. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Póngase en comunión, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que en tu desierto Él va a llegar. ¡Gloria a Dios! Él va a llegar, Él va a llegar. Él está en tu desierto. ¡Gloria a Dios! Perdón, corrijo eso. Él no va a llegar. Él está. Él está en el desierto contigo. ¡Gloria! Él está ahí contigo. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si tú estás pasando un desierto. ¡Gloria a Dios! En esta hora. ¡Gloria! Él, ¡Gloria! te está diciendo no temas, no desmayes, porque yo estoy ahí. Yo estoy ahí en tu dolor. ¡Gloria! ¡Gloria! Yo estoy ahí, ¡Gloria a Dios! en ese proceso que tú piensas que no se va a acabar, y se va a acabar. Dios te está diciendo se va a acabar y cuando tú salgas de ese proceso, ¡Gloria a Dios! Cuando tú salgas de ese proceso, no, se te va a olvidar el dolor. ¡Gloria! Se te va a olvidar el dolor, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Cuando tú salgas de ese proceso, ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria! 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 ¡Gloria adorado Dios! ¡Gloria a tu mano, iglesia en esta hora! ¡Gloria! Levanta tu mano ahí donde tú estás, ¡Gloria a Dios! Porque Dios te va a dar fuerza, ¡Gloria! Dios te va a dar fuerza ahí donde tú estás, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay gente aquí que está pasando un proceso, Dios mío, que ellos quieren que se van a morir, pero ellos te dicen ¡No te va a morir! ¡No te va a morir! Dice Dios, Dios no te va a morir, ¡No te va a morir! ¡Aleluya! ¡Tú crees que te va a morir en ese desierto! ¡Gloria! Pero mira, levanta tu mano en esta hora ¡Aleluya! Porque mira, tú vas a ver la mano de Dios tan fuerte en tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que te vas a encontrar a alguien casi muriendo como tú y tú crees que tú no le puedes ayudar pero tú vas a ayudar a alguien que está a punto de morirse también. Levanta tu mano que el Señor la está adiestrando ahora. Dios está adiestrando a tu mano, ¡Aleluya! Para que en ese desierto, ¡Aleluya! Hoy tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver la mano de Dios, ¡Aleluya! Será que que está pasando un desierto, una prueba, un proceso, hermano, el altar está abierto. Aquí está, ¡Gloria a Dios! Que va a estar contigo en el altar. ¡Gloria a Dios! Aquí está el que va a estar contigo en tu proceso, en tu desierto, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hacemos el llamado, ¡Gloria a Dios! Si hay alguien en la casa, ¡Gloria a Dios! Que necesita al Señor en su corazón, que necesita, ¡Gloria a Dios! Que en esta noche quiere darle su corazón a Cristo, ¡Gloria a Dios! Porque hay gente que necesita, ¡Gloria a Dios! Aún, ¡Gloria a Dios! viviendo todo el tiempo, ¡Gloria a Dios! Tal vez necesitan darle su corazón a Cristo. ¡Gloria a Dios! Si tú necesitas, ¡Gloria a Dios! No da la fuerza, tú puedes pasar, ¡Gloria a Dios! No pase por mí, pasa por el que te dio el mensaje en esta noche. Por el que te dio el mensaje en esta noche, ¡Gloria a Dios! y si usted se va a quedar ahí atrás, ¡Gloria a Dios! Yo le voy a pedir que haga algo en esta hora, porque tenemos que estar todos en comunión, agárrele la mano al que está a su lado, ¡Gloria a Dios! Agárrele la mano al que está a su lado, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!